Una noche de sudor en una barca en pleno mar Mientras el día amanece allá, aún tus redes vacías están Pero la voz que te llama, otro mar te enseñará Y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará Ofreces toda tu vida, coronaría al pie de la cruz Y serás siervo de todo hombre, siervo por amor Sacerdote de la humanidad Avanzado en el silencio y entre lágrimas esperadas Que la semilla antes esparcida, cayera sobre tierra fértil De fiesta está tu corazón, porque el trigo que hunde allá Ha madurado bajo el sol y se puede almacenar Ofreces toda tu vida, coronaría al pie de la cruz Y serás siervo de todo hombre, siervo por amor Sacerdote de la humanidad Una noche de sudor en una barca en pleno mar Mientras el día amanece allá, aún tus redes vacías están Pero la voz que te llama, otro mar te enseñará Y serás siervo por amor Y serás siervo por amor